No puedo creer que me hayan disparado No te voy a mentir Un disparo en el tromago es grave Pero tienes tiempo, no te puedes morir todavía Tienes que contármelo todo, ahora Te voy a contar Pero tienes que decirme la verdad Te lo voy a contar como recuerdo No como pasó No mames, yo ya me respeto, cabrón ¿Me vas a dejar hablar, cabrón? Yo sí tengo algo que contar y no pendejadas Ya no se peleen, ¿ok? ¿No se acuerdan lo que pasó la última vez? A ver, a ver, Jonathan, cuéntanos ¿Qué ha sido de ti? Ya me escribes, ¿qué pasó? Bueno, les voy a contar Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada ¿Así te lo soltó? No mames, güey, ¿cómo sabes que es tuyo? Hazle esa chingadera del ADN, ¿no? Güey, ¿sabes cuánto cuesta la tasa mamada? ¿Y qué patas te has hecho o qué? Es que es tuyo, ya No, güey, ese no es el punto O sea, para hacer eso el bebé tendría que... Ya sabes Nacer Es tu decisión No sé si quieras tenerlo No sé si yo pueda Abortar No sé Si puedes, ¿qué? ¿Para qué querría yo tener una niña? ¿O un niño? Solo se arrepentiría la historia ¿A qué te refieres? Sería un ladrón como nosotros Robando casas Ya te dije, ¿no? Vamos a regresar a los robos en lugares públicos Hay demasiada gente dispuesta a hacer lo que sea para no perder su dinero Ya no es como antes Además, ladrón que roba al ladrón Es lo más justo No podría ser un racino como tú Ya te dije que... Es lo que tú y yo somos Tú y yo, ladrones ¿Crees que me gusta estar aquí viviendo en esta mierda? ¡Estoy aquí atorado! Me la vivo escondido No he podido dejar de vivir de esto Es lo más justo ¿Lo más justo? Ah, mira ¿Tú qué opinas, cabrón? ¿Quién es el cabrón? Aun cuando sea peor que cualquier animal ¿No merezco vivir en paz? ¿Eh? Vámonos No me toques Ya sé que ahorita estoy buscando al cabrón que le quite al chamaco Y me urge Si estás perdiendo el toque, ¿eh? El secreto es no ver lo que está adentro Sí, conozco las reglas Para Juan Carlos Santiago era el típico ejemplo de alguien que vivía atrapado en su pasado A veces creía Que él hubiera preferido haber sido castigado por lo que hizo Pero no pude evitar, escucha Pero creen que hoy es tu día de suerte En esta dirección está lo que estás buscando ¿Y qué te puedo ofrecer acá, amigo? No cobro nada Es solo una dirección Nada es gratis aquí Y así fue como lo encontré ¿O me encontró él a mí? Era un lugar tan normal Que me daba miedo Pero no puse atención Ya hace mucho tiempo que vivía con miedo No se acabe ¿Vas, cabrón? ¿Vas? ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! Perdón por hacerlos esperar. Estaba preparando algunas cosas. Pequeños detalles. Permítanme presentarme primero. Mi nombre es Dr. Caligari. Me parece que los estaba esperando ya desde unas semanas atrás. Mi asistente me dice que tienen algo de qué hacerse cargo, ¿no? Sí, y a nosotros nos dijeron que usted nos podía ayudar. Bueno, ayudar a la gente es mi especialidad, ¿verdad? Dijo que nos estaba esperando. Creo que ya sabe a lo que vinimos. Ah, claro. Yo sé a lo que ustedes vienen. La pregunta, muchacho, es si usted sabe a qué vienen. Créame, no se me ha olvidado. No, 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 no se vaya. Siéntese, siéntese. Mire, señor, no me malentienda. Lo que pasa es que, bueno, yo soy una de esas personas que no les gusta quedarse con la duda. Y bueno, en mi línea de trabajo, este tipo de situaciones se presentan. Créame que se presentan más seguido de lo que uno piensa. Y, pues bueno, en esta línea de trabajo, como le digo, no es lo mejor quedarse con las dudas. Porque un pequeño error, el más pequeño de los errores, puede ser algo muy grave. Muy, muy grave. Entonces, usted tiene que estar 100% seguro. Porque puede ser que ahorita se sienta muy presionado y que diga, lo hago. Pero el estado de las cosas cambia muy rápido. Y yo no quiero que usted ni usted carguen con una culpa después que no se puedan quitar de encima en toda la vida. Pero no lo mira a él. Míreme a mí. Usted ayuda, ¿no? Entonces ayúdeme. Eso solo era una pregunta, señorita. No hay que ponernos así, ni por qué alargar esta situación. Usted quédese aquí, joven. Y usted, señorita, venga conmigo. Venga. Por aquí, por favor. En un momento de alcanza. Todavía es momento de arrepentirse, muchacho. No depende de mí, gracias. Todavía es momento de arrepentirse, muchacho. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡No debiste hacerlo! ¿Qué? 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 A esa mujer que mataste. ¿No te acuerdas? ¿Tú quién eres? No sabes nada de mí. ¿Cómo? No, no. Yo sé mucho sobre ti. Yo soy doctor. Yo me dedico a curar la ciudad de ratas como tú. Qué ironía que me enteré que ibas a hacer, papá. Fue un accidente. Yo no quería. ¿Un accidente? ¡Deja de ir! No hay accidente. No hay accidentes cuando tienes la opción de no hacerlo. Te juro, esto no se va a quedar así.